Maestro, ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿Ser primero un dibujante o no necesita ser dibujante? ¿O es una base para ser pintor? Eso no lo respondo porque está en los manuales de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Bueno, maestro, de eso a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Pero usted quiere hacer alguna declaración? Ninguna. Son ustedes que quieren que yo haga declaraciones. Yo, con firmar, tengo suficiente. Maestro, ¿en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Prepárese, querido amigo, porque esa es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Ah, eso, eso, eso. Apréndelo, apréndelo. Muy bien. No entendí, maestro, dígame, por favor. ¿Cosmogonía? Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene la concepción del cosmos completamente originada. Y lo más importante, como se acaba de decir, hoy mismo, si lee el, me parece, el científico americano, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se tiene las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente, que habría visto la televisión, irán a su casa, buscar un diccionario y dirán, ¿qué coño quiere decir eso de una cosmogonía? Lo que le ha pasado a usted, pasará a todos sus auditores. Porque resulta que las sociedades de consumo, que utilizan esos medios informativos como ustedes, están muy poco al corriente de, incluso del vocabulario científico. Porque me ha sorprendido que cuando he hablado del ácido desoxidivo nucleico, parecía que le hablaban de la luna. ¿Verdad o mentira? Es cierto. Pues verá que con el divino se aprenden todos los días.